A puertas de celebrar las fiestas patrias y de Alfa Noticias salió a las calles a visitar un restaurante campestre Tradiciones de Guaral donde probaremos un religioso potaje, un rico chancho al palo. Tradiciones de Guaral marcó el rumbo de la buena gastronomía campestre, gracias al potaje que deslumbró a los más exigentes paladares en la Feria Gastronómica Mistura. Estamos invitando a todo el público también para que disfruten los diferentes platos que tenemos aquí en el restaurante, tanto aquí en Puente de Piedra como en Pachacamac. Ahora hemos abierto también por Guaral, estamos ahí disfrutando. Acá por ejemplo tenemos una centrada como es la palta rellena, también tenemos una huancadina, también existe la ocopa, diferentes platos que tenemos como el chicharrón de pollo, tenemos el chicharrón de conejo, tenemos un cuy frito también como el cuy chantavo, un picante de cuy y lo tradicional y el plato fuerte que de acá que toda la gente viene a disfrutar es el sancho al palo. Carlos Ramírez poco a poco fue conquistando los paladares de peruanos y extranjeros convirtiéndose en amante de la gastronomía del norte chico. Asimismo los asistentes son acogidos por nuestro personal formado profesionalmente en calidad de atención al cliente, en un ambiente al aire libre rodeado de árboles frutales, donde podrás tener una experiencia vivencial en el campo. Y con la preparación de nuestra cocina campestre, contamos con juegos para niños y adultos que les permitirá pasar un momento agradable en familia. Es un cuy frito. ¿Y qué tal está el cuy? Sí, está agradable. ¿En su punto? En su punto, con su oficina. ¿Siempre viene usted aquí? Sí, siempre vengo. ¿Va a pasar en familia? Así es, con los amigos. Siempre vengo. Chanchito al palo y un piqueo de pequeños, yucas, queso, una carapulca. ¿Qué está el chanchito? Bien, por eso siempre venimos. Siempre venimos por recomendaciones acá el amigo que ha ido a Guaral, allá a ver el otro restaurante, pero siempre venimos acá. ¿Cacerito ya? Cacerito, siempre venimos. Excelente, por eso es que siempre vengo acá. Yo frecuento tanto acá como la de su papá allá en Guaral, ¿no? Amigo Robertín, y siempre he venido acá. Delicioso, todos los platos, ¿para qué? Delicioso, muy buena atención. Y creo que eso es lo que el cliente necesita. Después de comer rico, retirarse, pero pues... Repetidas chelitas también. Repetidas chelitas, claro, como debe ser, para sentarlo, ¿no? Y muchas veces con un vinito también, pues, ¿no? Pasar un domingo agradable con los amigos. Por supuesto, como debe ser. Después de un trabajo atraginado, yo creo que venirse a relajar un poquito, ¿no? Y esto fue todo el recorrido en el restaurante campestre Tradiciones de Guaral. Y bueno, yo me quedo a disfrutar de mi rico cuy picante. ¡Gracias!